Música A ver, díganme por favor, ¿qué es la poesía? Claro, la poesía llega a la casa, la poesía toca la puerta, la poesía entra a la casa, la poesía registra la casa y encuentra la droga y se lleva preso a mi primo Jorge. No, oiga, estoy preguntando sobre el poema. Ah, ya, el poema va a ser ¿Cómo sacamos a mi primo de la casa? Ah, ya, el poema va a ser ¿Cómo sacamos a mi primo de la casa? A ver, díganme por favor, ¿qué es la poesía? Claro, la poesía llega a la casa, la poesía toca la puerta, la poesía entra a la casa, la poesía registra la casa y encuentra la droga y se lleva preso a mi primo Jorge. No, oiga, estoy preguntando sobre el poema. Ah, ya, el poema va a ser ¿Cómo sacamos a mi primo de la casa? No, oiga, estoy encantando. Gracias por ver el video